A vosotros se os ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos. Hay personas que leen el Evangelio y según lo leen dicen, ah, pues qué bonito o qué extraño. Pero el Evangelio tiene tanta profundidad, tiene tanta grandeza, que es imposible e impensable que con una sola lectura seamos capaces de comprender y de hacer nuestro todo el mensaje que conlleva. Y toda la gracia también te da. Por eso Jesús le dice a los apóstoles, a vosotros se os ha dado la gracia de conocer los secretos. Pues efectivamente, Jesucristo, decía San Juan de la Cruz, es como una gran mina en la que hay muchos recovecos, muchos tesoros, pues, inextinguibles, claro. Y entonces se trata de que nosotros precisamente, porque escuchamos la palabra cada día, porque la profundizamos, Dios nos quiere dar a conocer sus secretos. No basta con una lectura rápida, no basta con una miradita, no basta con decir, ah, bueno, pues ya he cumplido hoy, sino que se trata de que esa palabra cada día es nueva para ti. Que esa palabra tiene tantos secretos, tantas profundidades, que gastaremos la eternidad en conocer la profundidad, la grandeza y la belleza de Dios. Pero aquí ya en el tiempo, aquí en la tierra, podemos empezar a saborear un poco y a tener como ese preconocimiento de la intimidad divina. Qué bonito cuando alguien te dice, te voy a contar un secreto. Cuando alguien te cuenta un secreto es que confía en ti. Cuando alguien te cuenta un secreto es algo muy importante para él o para ella y, claro, pues, quiere compartirlo contigo. Pues Dios nos quiere dar a conocer los secretos del reino, es decir, los secretos de su corazón. Y eso quiere decir que Dios te está tratando como al mejor de los amigos, que con Dios estás haciendo una intimidad, una cercanía, una proximidad que es maravillosa. Por lo tanto, yo creo que la palabra de vida de hoy lo que nos invita sobre todo es a considerar que no podemos leer el Evangelio o escuchar las palabras como el que escucha la noticia, a lo mejor, o como el que lee un libro de literatura o una novela. Es algo mucho más grande, algo mucho más profundo. Cuando un ser humano, visitado por la gracia, lee con unción el Evangelio despacio, profundizando, siendo consciente que son palabras que salen de los labios del mismo Dios, esa persona es capaz de como intimar más con Dios. Esa palabra le transforma, esa palabra le hace distinto, esa palabra le hace más fuerte. Y creo que ahí tenemos todos como que pedir al Señor que nos dé como esa perseverancia, el no cansarnos, el no acostumbrarnos, y no se nos meta la rutina. Ah, sí, voy a escuchar el Evangelio de hoy, voy a escuchar la palabra de vida de hoy, voy a escuchar la misa de hoy como cualquier día. Y dices, no, ojalá que fuera como el primer día, como el último día, como la gran oportunidad que tienes de que Dios te revele unos secretos que te van a hacer muchísimo bien. Y por eso sí, efectivamente, somos unos predilectos, somos unos privilegiados, no somos mejor que nadie, pero no es menos cierto que Dios nos ha elegido para ser sus confidentes, para comunicarnos sus secretos. Y los secretos divinos, sin duda ninguna, harán que nuestra vida humana sea mucho más valiosa y mucho más bonita.